Música Tras una luz que se registró en la comunidad del Carrizal, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que fueron localizados cuatro de los seis elementos castrenses. Con estos cuerpos suman seis dos militares fallecidos del primer batallón de la Policía Militar, ya que los dos primeros cuerpos fueron localizados sin vida el mismo sábado pasado, cuando una luz provocado por las fuertes lluvias los sepultó. Música